Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos Buenas noches y comienza así de esta manera con los amigos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todavía! ¡Viva! Virgencito de Guachana, yo te canto agradecido y por los goles te pido una gran apurrección he llegado hasta tu altar como todo peregrino a cumplir lo más debido en lucharar tu visión unirte a tus procesiones y en la despreviarla ¡Salud, Virgencito de Guachana! ¡Te llevo a mi corazón! ¡Viva! 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 ¡Gracias!